Bien, pues sí, efectivamente este sábado, 15 de diciembre, vamos a presentar una rendición de cuentas del estado que guarda la administración pública municipal. Pues es una oportunidad de hacer un balance, una evaluación de lo que se ha logrado, de los pendientes que tenemos todavía que resolver. Una evaluación crítica, pues porque hay temas que ameritan ajustes y pues también darle la información a nuestra gente de cómo se han utilizado los fondos públicos. Porque al fin y al cabo, nosotros lo que hacemos es administrar el dinero del pueblo y lo queremos hacer pues mostrando con información exacta, precisa, cómo se utilizaron los presupuestos, qué necesidades fueron atendidas y cuáles son las que todavía necesitamos seguir poniendo atención para que reciban, digamos, una asignación de recursos en breve. Oiga, vamos, si le parece rubro por rubro, tema por tema, viéndolo, hace unos días yo escuchaba al director de obras públicas del Ayuntamiento de Jalapa señalar que antes de la conclusión de este año pues esperaba concluir con 150 obras en materia de obra pública. A veces los ciudadanos quisieran ver resultados en lo inmediato cuando se trata de obra pública, que es lo primero que demandan, ¿no? Guarniciones, calles bien pavimentadas, cuestiones de esta índole. Cuando hablamos de 150 obras, ¿en dónde se están desarrollando? Preguntaría en primera instancia. ¿Y qué presupuesto se le asignó este año en materia de obra pública? ¿Se da tiempo este 2018 para poder concluir las mismas obras? Miren, Jalapa es una ciudad muy desigual. Buena parte del norte de nuestra ciudad, el noreste y el noroeste, es una zona que desafortunadamente durante muchos años no recibió la atención que merecía. Tenemos muchas colonias donde no hay calles pavimentadas, donde no hay alumbrado, donde no hay áreas verdes, donde no hay redes de agua, donde hay problemas para abastecer a muchos habitantes de los servicios públicos básicos. Nosotros partimos de un diagnóstico donde observamos que justamente esta situación tenía que ser atendida ya. No podemos permitir que la mitad de nuestra población que vive en condiciones de pobreza siga careciendo de lo más elemental. Pensamos que Jalapa debe dejar de ser esa ciudad desigual, que mucho daño nos hace porque de ahí vienen problemas muy fuertes de pobreza y de inseguridad. De modo tal que buena parte del presupuesto, yo diría que un 80% del presupuesto, se destinó a atender a las colonias más pobres de nuestro municipio. Se invirtieron en este sentido poco más de 200 millones de pesos en redes de agua, colectores pluviales, redes de drenaje, pavimentación de calles, instalación de guarniciones y banquetas y por supuesto recuperación de áreas verdes, recuperación de espacios públicos, que son los lugares donde la población necesita tener un ámbito donde reunirse, donde recrearse, donde estar con su familia. Esa fue nuestra prioridad. Y ahora en este informe, pues precisamente lo vamos a mostrar con un mapa, para que la gente lo vea con mucha nitidez. De hecho el propio Orfis puso ya en su página de información de transparencia, la información que justamente ahorita estoy comentando. El Orfis compara el ejercicio del presupuesto del año 2017 con lo que ha sido el ejercicio del presupuesto en el año 2018. Y ustedes van a ver que el contraste es claro. Nosotros estamos atendiendo prioridad, como prioridad la zona norte de nuestra ciudad. Colonias que van, digamos, desde la Ébano, la Diamante, las calles de Ébano y Diamante, en los límites con Tlaneguayocan, hasta las colonias que se encuentran hacia el Moral, hacia el Naranjal, hacia el Sumidero. Todas ellas, pues, en la franja norte de la ciudad. Eso nos va a ayudar, y hay que decirlo, a mejorar el tema de la seguridad. Porque una cosa va con otra. Si no resolvemos las necesidades básicas de nuestra gente más humilde, obviamente estamos generando aislamiento, estamos generando insatisfacción, frustración. Y eso es lo que origina el malestar y la falta de oportunidades para mucha gente. Cuando no hay oportunidades, se genera vulnerabilidad a caer en prácticas delictivas. Y eso es, para nosotros, la mejor manera de ir atendiendo el tema de la inseguridad. Darle una nueva estructura de oportunidades a nuestra gente para que se incorpore a la economía. Y eso tiene que ocurrir a través de la educación y a través, pues, de mejorar sus condiciones de vida. A ver, en ese tema, usted decía, esto va muy de la mano, el mejorar las condiciones de las zonas, de la zona norte de nuestra ciudad, para mejorar el tema de la seguridad. Otro factor que incide en la seguridad es el alumbrado público. Dicen que mientras más iluminada hay una ciudad, menos índice de delitos se cometen. ¿Cómo andamos en ese sentido? Porque pareciera también que esa es otra de las causas o consecuencias de la inseguridad, pero que a veces no atienden los ayuntamientos. Usted, en esta administración, le han entrado también al tema. ¿Cómo van? Claro. De hecho, hoy tuve una reunión con algunos empresarios y un segmento de ellos, justamente, son empresarios jalapeños, está con nosotros colaborando, suministrando precios competitivos para instalar lámparas LED. Estas lámparas que consumen poca energía eléctrica y, sin embargo, generan una muy buena iluminación. Con el apoyo de estas empresas locales, hemos instalado lámparas en múltiples colonias de nuestra ciudad, hace unos días inauguramos todo un segmento de lámparas LED en la congregación de Tronconal. Y también las hemos ido instalando en el centro de la ciudad. Ustedes van ahora por la calle de Juárez, cerca de aquí. Ustedes van a ver que mejoró notablemente la iluminación, ¿no? Los establecimientos educativos que están sobre la calle de Juárez, digamos, entre Clavijero y Lucio, pues nos lo han hecho saber gracias porque efectivamente mejoró notablemente la iluminación y eso da mucha más seguridad a nuestra gente. Ahí en el tema también de la seguridad, decía usted, hay que hacer mejoramientos en calles, guarniciones, banquetas, temas de drenaje. Pero hay otro tema que también es factor fundamental, la recuperación de espacios públicos para el desarrollo de actividades deportivas. ¿Cómo está el rescate de los parques en la ciudad? Sobre todo hoy que vemos una Jalapa bastante mejor cuidada en muchos de los parques, es decir, se les ve iluminación, se les ve decoración, se ve distinta la ciudad. ¿Qué se está haciendo, por ejemplo, en las colonias para atraer a los jóvenes, retirarlos un poco del tema del consumo de las drogas? No quiero decir que todos los jóvenes son presa de esto, pero es ahí precisamente a donde hay que ir para que estos chavos salgan de ese conflicto. Así es. La idea es que justamente los espacios verdes, parques, jardines, se conviertan en un lugar donde la comunidad pueda reunirse y convivir. Es la mejor forma de ir replegando la presencia de actividades criminales, pero también es la mejor opción para que la propia comunidad le dé oportunidades de inclusión a estos jóvenes. Hay que decir que venimos de una época en la que no se les incluía. Eso los hacía muy vulnerables para caer en prácticas, digamos que depredan a su propia comunidad. Y es un juego interesante, ¿no? Porque la propia comunidad nos dice, qué bueno, ya arreglaron el parque, ya arreglaron este jardín, ahora ayúdenos generando ahí actividades sociales para que dejen de ocuparse en cuestiones no sanas. Entonces, se están impulsando actividades de deporte, actividades culturales, actividades artísticas, que eso congrega a la propia sociedad local. Varios de los parques que hemos recuperado en este sentido, en las colonias del norte de la ciudad, van en ese sentido reconstituir el tejido social. Si le parece, vamos a hacer una pausa breve, cumplimos con nuestros patrocinadores. Al regresar, cerramos el tema de la seguridad, hablando de la policía de proximidad, y seguiremos platicando con el alcalde de Jalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, de cara a lo que será su primer informe de actividades al frente de la Administración Municipal. Seguimos en la segunda emisión de En Contacto. Una de la tarde ya con 16 minutos, seguimos en contacto en esta segunda emisión, jornada, le decía usted, de miércoles 12 de diciembre. Seguimos platicando con el alcalde de Jalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, para ir cerrando un poco el tema, alcalde, sobre el tema de la seguridad. A esta Administración Municipal que usted encabeza, le toca, pues también diríamos en suerte, el tener que reconstituir la policía municipal. Durante gobiernos anteriores, específicamente el gobierno de Javier Duarte, de Fidel Herrera, fue atraída la función de la policía municipal en algunos municipios de la entidad, Jalapa fue uno de estos. Es una tarea complicada el tema de la seguridad pública, hay que destinar muchos recursos, capital humano, infraestructura. ¿Cómo van? Efectivamente, el gobierno de Miguel Ángel Llunes decidió devolverle esta facultad a los municipios. A finales del año 2017, se celebró este acuerdo en el cual los municipios como Jalapa tienen que volver a reconstituir, volver a configurar su cuerpo de policía municipal. El enfoque que nosotros le queremos dar es el de que sea una policía municipal preventiva, barrial, de proximidad, para que la gente realmente pueda confiar en la policía. Venimos de una época en la que la policía era vista con temor, porque se la consideraba cómplice, parte del propio mundo criminal, y lo que tenemos que hacer es también reconstituir la confianza de nuestra gente en la policía. Y por eso es que decidimos darle un enfoque nuevo a este cuerpo de seguridad. Le llamamos seguridad ciudadana, porque de lo que se trata es de que los ciudadanos podamos sentirnos protegidos por estos nuevos elementos. Y ustedes saben, decidimos, es una decisión polémica, llevar a estos nuevos elementos a capacitarse a la academia de policía que se encuentra en Puebla, la Academia Iniciativa Mérida-Zaragosa. Fue la mejor instalación que encontramos, el lugar donde veíamos que era más rigurosa la formación de estos nuevos elementos. y sometimos, pues a, se presentaron cerca de 400 elementos a evaluación para poderlos enviar a esta academia de policía. La evaluación es muy rigurosa, porque lo que tenemos que tener la certidumbre es que sean elementos confiables. Pasaron este ejercicio de evaluación cerca de 100 elementos. y en el momento actual, pues ya egresaron 80 elementos prácticamente que traen este enfoque. Son elementos de policía de seguridad confiable. Y van a entrar en el mes de enero otros 80 elementos a la misma academia. y yo espero que cada seis meses estemos incorporando 80 elementos nuevos. La meta es, pues, realmente una ciudad como Jalapa, una zona metropolitana como la de Jalapa, necesitaría, pues, cerca de mil elementos, hay que decirlo. ¿No? La norma internacional indica, pues, que esa es la cifra deseable. En lo que llegamos a constituir ese nuevo elemento pues masivo de seguridad, seguimos trabajando con el gobierno del estado y con el gobierno federal. De hecho, pues, ahí ustedes han visto quizás en la prensa hay un debate cómo esta guardia nacional se ocupa de temas clave, pero también cómo a nivel local lo que necesitamos es esta policía de proximidad. O sea, tiene que haber esta interacción entre la protección de nuestros barrios, de nuestras calles, el generar alianzas entre los vecinos que han ido constituyendo elementos de autodefensa. De manera tal... ¿Hay autodefensas en Jalapa? Bueno, es por llamarlo autodefensa, es estas ideas de vecinos vigilantes donde ellos pues se están defendiendo porque hay una criminalidad que no ha sido contenida de manera eficiente, de manera eficaz por la propia policía del estado. Son muchas las colonias que me han dicho que solicitan apoyo y pues la policía puede tardar una hora en llegar, ¿no? O no llegar. O no llegar, ¿no? De manera que eso es lo que genera mucha impunidad, ¿no? O sea, la gente dice, pues ya, ¿para qué llamo si no llegan? O llamo, llega el policía, detiene al criminal y lo sueltan 24 horas después. O sea, realmente es una desarticulación del sistema de justicia muy lamentable que viene de un periodo en el cual se toleraron muchas prácticas irregulares. Entonces, tenemos que hacer esta alianza ciudadanos que se están organizando en sus propios barrios y que ahora puedan contar con una policía que acude y que realmente les atiende. Ustedes saben, el gobierno anterior también se propuso instalar cámaras de videovigilancia. Esas cámaras realmente están desconectadas de lo que ocurre en la vida práctica operativa real porque lo que tenemos que hacer es generar un nuevo sistema de coordinación entre esas videocámaras cuando se está observando una práctica ilícita para que nuestros propios policías estén informados y acudan al punto crítico. Entonces, el desafío es grande porque venimos de una época la verdad muy lamentable pero lo tenemos que hacer por un lado conteniendo a estos elementos delictivos y generando alternativas para que entiendan que por ese lado ya no van a poder caminar que lo tengan muy claro se les va a abrir una alternativa para que se inserten productivamente en la vida de Jalapa y estas prácticas de depredación de su propia comunidad no las vamos a tolerar. Vamos a ir a una pausa alcalde si le parece regresamos con otro tema que ha sido sumamente polémico para la ciudad que tiene que ver con la limpia pública el tema del relleno sanitario esto al regresar a segunda emisión de En Contacto. Ya estamos de vuelta a una de la tarde con 27 minutos 25 grados la temperatura ambiente aquí en Jalapa estamos platicando con el alcalde Hipólito Rodríguez Herrero de cara a su primer informe de actividades alcalde le decía yo a usted que al principio de su administración una de las primeras cosas con las que se tuvo que enfrentar fue el tema de la limpia pública un asunto que pues es lo primero que demanda una sociedad con dos días que no pasa el camión de la basura se acumulan no solo los residuos sino las llamadas a misa y las mentadas también qué cosa hizo el ayuntamiento de Jalapa para poder pues recobrar la funcionalidad del servicio de limpia pública pero sobre todo el colocarlos en un sitio en un confinamiento en un asunto que usted conoce bien que usted ha investigado como parte de la academia en el tema del tronconal qué pasó ahí qué fue lo que se suscitó pues lo que ocurrió es que veníamos también de una época en la que se había tolerado un conjunto de prácticas muy irregulares de modo tal que el patrimonio de los jalapeños estaba siendo dilapidado hay que decirlo así porque la empresa proactiva que ahora se llama Veolia que gestionaba el relleno sanitario pues la verdad nos cobraba muy caro y daba un pésimo servicio porque una empresa de clase mundial como ellos presumen que son pues debería de tener cuidado de que no hubiera filtración de elixiviados que no contaminara los cuerpos de agua que no estuviera lleno de sopilotes el lugar que no hubiera mal olor que cuidara las instalaciones para que los camiones de limpia entraran a un lugar de forma eficiente y fluida todo eso no lo hacía les pagamos cerca de 25 millones de pesos al año no reparó el camino no cuidó no cuidó el ambiente estaba contaminando el cuerpo de agua no colocaba la arenilla para cubrir los residuos y evitar el mal olor todos elementos irregulares y lo que hicimos fue extinguir el convenio con la empresa nadie en su sano juicio prolonga por 15 años la relación con una empresa que te da pésimos servicios y te cobra carísimo porque la misma empresa en ciudades como Mérida no les cobra esa fortuna les cobra la mitad y eso que Mérida tiene el doble de habitantes que nosotros o sea la verdad era un negocio corrupto de modo tal que dijimos hasta aquí llegamos no vamos a seguir con ustedes ellos haciendo uso de sus abogados todos se ampararon y siguen amparados presentaron cuatro amparos ya los jueces han dicho que no tienen razón en tres amparos ya nomás les queda uno esperamos que en breve la justicia vea que nosotros tenemos la razón y lo que hicimos fue empezar nosotros ya a preparar una alternativa estamos por construir un nuevo relleno sanitario que cumpla con todas las reglas que marca la normatividad ambiental estamos ya impulsando un nuevo modelo de gestión integral de residuos sólidos yo creo que todos nuestros ciudadanos han visto en su recibo de agua que estamos ya dando información para que aprendamos todos a separar nuestros residuos encontramos un equipamiento para recolectar los residuos muy lastimado muy deteriorado tuvimos que comprar diez camiones nuevos porque el equipamiento vehicular estaba pero verdaderamente desastroso y el trabajo de los empleados de limpia la verdad es un trabajo que se desempeña de una forma muy humillante porque no se les dan buenos instrumentos de trabajo y no se respeta el ejercicio que ellos hacen cotidianamente para mantener limpia nuestra ciudad a mi me parece muy importante reconocer el trabajo de esta clase de trabajadores mejorar sus condiciones laborales pagarles más y junto con ellos avanzar en este nuevo modelo de gestión integral de residuos vamos a separar los residuos todos es hacernos responsables todos de nuestros residuos entregar por un lado lo que es materia orgánica los residuos que genera la comida propiamente y todo lo que es inorgánico y que puede ser reciclable ponerlo aparte porque eso tiene un valor económico el vidrio el metal el aluminio el papel el plástico todo eso se puede reciclar si aprendemos a separar y si entregamos de esa forma ya clasificados los residuos entregamos menos materia al relleno sanitario y un relleno sanitario que normalmente te dura 15 años ahora nos puede durar 30 o 40 años porque vamos a entregar menos toneladas de residuos eso nos ayuda a todos para tener un ambiente más sano para mejorar nuestra economía y para darle al trabajador un poquito más de ingresos ese es el propósito y en eso tenemos que hacer una alianza muy grande ciudadanos trabajadores y autoridades ya hemos hablado con el sector privado muchas empresas están dispuestas a entrar a este modelo porque evidentemente estábamos desperdiciando una riqueza o sea para qué tirar tanta cosa a la basura cuando son cosas que tienen valor económico Jalapa puede aspirar a llegar a tener un modelo vamos cercano siquiera al modelo por ejemplo suizo sueco de recolección de basura en donde por ejemplo se pena el uso de bolsas de plástico donde cuesta sacar la basura en bolsas de plástico en donde si se tiene un estricto control para el tema del reciclado es decir por un lado lo orgánico por un lado los plásticos por otro lado los cristales por otro lado los metales y llegar a hacer esto más práctico más redituable para la ciudad y en compensación el ciudadano obtener beneficios por esto claro yo creo que Jalapa es una ciudad donde tenemos una ciudadanía muy educada la verdad muy preparada muy lista para entrar a este esquema y yo quisiera pues digamos al término de nuestra administración dejar ya ese modelo trabajando quizá no al 100% pero pues digamos propongámonos por lo menos llegar a un 50 o un 60% que todos nos involucremos en este nuevo modelo de gestión y Jalapa puede dar ejemplo a todo Veracruz es una ciudad educada es una ciudad que tiene un paisaje extraordinario entonces tener una ciudad limpia una ciudad donde demos ejemplo de que realmente la gestión de los residuos puede ser exitosa en el tema del desarrollo económico del turismo de entrada a su llegada a la administración municipal se topó con un problema del comercio informal esta situación del cobro de pisos estas circunstancias que enfrentaba la ranja de la administración como va todo esto parece que caminó se llegaron a un acuerdo hay actividad comercial en algunos otros puntos de la ciudad en donde no lo había por ejemplo por la reubicación de algunos tianguis como va todo esto pues efectivamente ha sido difícil pero ya hemos ido avanzando en la reubicación de algunos de los grupos que hacen comercio en vía pública el caso más notable pues es el de la avenida Orizaba ustedes saben los fines de semana se establecía ahí un mercado en las calles que son muy bellas de Jalapa y logramos en un buen acuerdo reubicarlos de manera que ahora trabajan en la calle de Gildardo Avilés a un lado del panteón jalapeño muy cerca del Urban Center y esta avenida que estaba muy congestionada y muy contaminada por la presencia de muchísimos comerciantes pues ya está realmente liberada los vecinos que ahí residen pues están muy contentos la verdad llevaban años pidiendo que se reordenara el comercio en esas calles y ahora ya está atendida su demanda lo mismo vamos a hacer en otros lugares que son críticos me reuní hace poco con el secretario de gobierno con el licenciado con el ingeniero Éric Cisneros hablamos de cómo podemos trabajar de común acuerdo para que este proceso avance de manera ordenada él me habló de su experiencia en Baja California Sur donde él justamente trabajó también en el sector público en La Paz en particular y tenemos ya un esquema vamos a rescatar áreas que tienen un alto valor turístico como son los lagos y los berros y vamos a invitar a los comerciantes a que participen de un proceso de reordenamiento donde ellos se ubiquen en lugares donde no dañen la imagen urbana no estorben la movilidad y no impacten en la salud de la población entonces esto vamos a iniciarlo ya empezando el mes de enero vamos a contribuir a que Jalapa sus lugares más hermosos vuelvan a tener visibilidad y en otros lugares de la ciudad donde este tipo de comercio también está generando problemas para la movilidad cotidiana también ofrecerles una alternativa porque entendemos muchas familias encuentran ahí una opción para obtener un poco de ingreso no estamos en contra de que trabajen al contrario queremos que todo el mundo tenga un empleo pero hay que hacerlo en un lugar que no dañe ni la imagen ni la movilidad y que sus clientes que somos muchos de los que acudimos a ellos para comprar cualquier tipo de cosa vean que están trabajando en un lugar limpio en un lugar que cuida su imagen en un lugar que no estorbe tenemos que ir avanzando en ese sentido para que Jalapa realmente como nos planteamos nosotros vuelva a florecer a ver en el tema para que florezca una ciudad para que florezca algo necesitamos del vital líquido del agua potable y cuando llegó usted al ayuntamiento de Jalapa se encontró con una comisión municipal del agua pues yo no sé si utilizar correctamente el término saqueada robada utilizada y manipulada para otros fines ¿le parece si platicamos de esto? regresar del corte vamos a la pausa bueno por supuesto seguimos platicando con el alcalde de Jalapa Hipólito Rodríguez Herrero sobre este primer informe de actividades que presentará este próximo sábado sábado en el Teatro del Estado oiga el tema de la comisión municipal de agua y saneamiento Jalapa dicen muchos que tiene agua suficiente para subsistir hay otros que tienen la visión de traer agua de otros puntos ¿cuál es el tema? pero sobre todo ¿cuál es la solución? pero ¿cómo encontró la comisión municipal de agua y saneamiento? porque sabemos que ahí ahí mero había verdaderos bandidos trinqueteros y ladrones en la pasada administración la verdad es muy desafortunado para nuestro municipio el haber tenido a esa banda porque hay que decirlo así era una banda de personas que abusaron del patrimonio de nuestra gente el contralor ha hecho un trabajo muy eficiente y detectó hasta el momento un desfalco digamos que asciende casi a 100 millones de pesos por causa de que estos funcionarios que estaban ahí se asignaban salarios extraordinarios se asignaban gratificaciones muy espléndidas muy generosas y yo diría que si hubieran hecho bien su trabajo pues se entendería pero en realidad ni siquiera hicieron bien su trabajo porque Jalapa se ha convertido en una de las ciudades donde el agua es más cara y Jalapa actualmente enfrenta tandeos a pesar de estar en una región donde lo que abunda es el agua Jalapa está teniendo problemas de suministro cotidiano de agua ya el tandeo es permanente de manera tal que esta gente abusó y esta gente nos dejó una situación muy lastimosa ¿qué tenemos que hacer? pues de primer término pues si acabar con esta corrupción con estas irregularidades pusimos un equipo que está limpiando a la institución no hemos acabado hay que decirlo todavía hay que presentaron sus denuncias ¿cómo van esas denuncias? están en los tribunales tendrán que acudir ante los jueces las personas que fueron identificadas como responsables de este uso indebido de los recursos públicos ¿quiénes tienen que ir? Américo Súñiga el exdirector de la Comisión Municipal del Agua exactamente todos ellos tienen que ir todos los funcionarios públicos vinculados a la gestión de los recursos de SEMAS desde el alcalde anterior hasta otros servidores que estaban ahí pues gestionando las finanzas gestionando el aparato técnico todos ellos son corresponsables porque se asignaban realmente ingresos exorbitantes ¿no? personas que se daban un salario de 300 mil pesos al mes o se daban aguinaldos también muy muy generosos muy espléndidos para ellos mismos ¿verdad? la verdad es muy lamentable la conducta de estas personas porque pues lo que necesitamos son servidores públicos que trabajen con austeridad y estas personas creo que la palabra no la conocían ¿no? vivían como reyes y a pesar de recibir cuantiosos recursos gestionaban mal lo que es indispensable el agua entonces ¿qué vamos a hacer? bueno por un lado sanear quitar esta banda pero por otro lado avanzar rápidamente hacia un nuevo modelo también de gestión hemos realizado foros con expertos de otros lugares del país y expertos también de Jalapa hay que decir que Jalapa también tiene profesionales de primer nivel el INECOL y la Universidad de Veracruz han formado ingenieros han formado gente muy preparada en este sentido y junto con ellos estamos identificando las mejores alternativas para darle una imagen muy sencilla a nuestra gente nos dicen hay que traer más agua a Jalapa puesto que carece mucha gente del agua en su vida diaria y mucha gente nos dice pues ¿cómo vamos a traer más agua a una alberca llena de hoyos? tapemos los hoyos hay mucha fuga de agua en Jalapa porque no se le ha dado mantenimiento a la infraestructura porque llevamos muchos años sin hacer inversiones importantes en esto que está debajo del suelo ¿verdad? o sea nadie ve los tubos que están llevando el agua a todas las colonias nosotros estamos dispuestos a invertir en eso y vamos a hacer algo que los propios ingenieros nos han recomendado la sectorización ¿qué significa esto? pues que la ciudad empiece a a reconocer con válvulas donde están las fugas para disminuir la pérdida de agua eso nos va a permitir digamos poco a poco transitar hacia una ciudad donde disminuya las fugas de agua digamos actualmente se habla de que cerca del 40% del agua se pierden fugas pues digamos vamos a reparar todas esas instalaciones la sectorización nos va a permitir justamente ir como cerrando válvulas en los puntos más críticos para identificar donde se pierde el agua y por otro lado prepararnos para el futuro o sea nuestra ciudad nuestra zona metropolitana está creciendo muy rápido nosotros le damos agua a Emiliano Zapata tenemos junto con Emiliano Zapata que ir resolviendo la demanda creciente de agua y para ello pues también hay que ver para los próximos 25 años hay que tomar medidas probablemente si tengamos que traer agua de algún otro lugar estamos explorando cuál es la mejor alternativa y hacer una gestión integral del agua y esto implica tomar en cuenta a toda la cuenca el agua viene desde los límites con Puebla de Quimixtlán y Chilchotla baja por nuestros municipios baja por Jicote o Celo baja por Ayahualulco y tenemos que cuidar que toda esta zona se reforeste porque ahí es donde se capta el agua entonces el programa de servicios ambientales lo vamos a fortalecer y vamos a avanzar hacia una gestión que nos dé garantía de que en los próximos años no haya carencia de agua pues alcalde le agradecemos el venir al estudio de En Contacto para platicar hacer este recuento vamos en una hora es complicado en menos de una hora poder hacer un recuento de toda la actividad de un año tratamos de ir tocando los temas más relevantes pero bueno por supuesto este próximo sábado en punto ¿de qué hora? a las 12 del día en el Teatro del Estado presenta su primer informe de actividad ¿están invitados todos los jalapeños? todos están invitados se va a estar transmitiendo todo lo que vamos a informar bien el documento donde damos cuenta de cómo hemos ido gestionando los recursos de nuestra gente va a estar en internet y vamos a poner en lugares públicos el documento impreso para quien quiera consultarlo y ver lo que hemos hecho lo pueda observar y hacer un balance crítico también hay cosas donde hemos cometido errores tenemos que corregirlas nosotros estamos siempre abiertos a la crítica porque la crítica es la que nos permite mejorar Hipólito Rodríguez Herrero gracias alcalde por venir ahí teníamos una llamada del auditorio en esta avenida Bugambilias le piden ahí su intervención porque alguien se quedó con un terreno o parte de la vía pública entonces le piden ahí lo vamos a atender con mucho gusto le puedan responder aquí a los vecinos vamos a hacer un corte una pausa es breve y seguimos en contacto escucha y seguimos en contacto y seguimos en contacto